El Parque Metropolitano La Mexicana, localizado al poniente de la Ciudad de México, además de ser un espacio de convivencia inclusivo, gratuito, familiar, recreativo y cultural, se ha convertido en un nuevo pulmón para la ciudad. Con 28 hectáreas, La Mexicana es el segundo parque más grande de la metrópoli solo después del Bosque de Chapultepec, que cuenta con 678 hectáreas y su territorio es tres veces superior a la Alameda Central. Este parque cuenta con una infraestructura económica y ambientalmente sustentable, como son el sistema de captación de agua de lluvia, misma que es utilizada para su mantenimiento y riego, así como luminarias que se alimentan de energía solar. Su construcción implicó la renovación de la estructura vial, hidráulica y eléctrica de la zona, con lo que se favorecieron cerca de 130.000 personas, de manera principal la población de Santa Fe en Coajimalpa, delegación en la que se ubican los terrenos del parque. La Mexicana es un ejemplo de armonía entre la naturaleza y la metrópoli. Con información de Nelly Segura e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.